A partir de los 50 años se observa un incremento en la utilización de recursos sanitarios, especialmente a partir de los 65 años, debido al aumento de la esperanza de vida y a la mejora de las técnicas médicas. En ese sentido, y siguiendo nuestra línea de investigación de determinantes socioeconómicos de la salud y hábitos de vida, hemos desarrollado un estudio que ha sido recientemente publicado en el Atlantic Economic Journal. En nuestro estudio examinamos cómo los estilos de vida de las personas mayores afectan a su utilización sanitaria. Tomamos como medidas de utilización sanitaria sus visitas al médico y las hospitalizaciones en un año natural. Para ello utilizamos la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación en Europa. The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe. Una encuesta muy utilizada en este tipo de estudios debido a su carácter multidisciplinar. Entre los resultados más destacables podemos señalar que el hábito tabáquico incrementa en un 14% el número de hospitalizaciones en un año natural. Por contra, aquellas personas que se mantienen activas físicamente ven como sus hospitalizaciones se ven reducidas en un 28% y sus visitas al médico de cabecera en un 7,8%. En este estudio también observamos un sesgo de renta. Es decir, aquellas personas con mayor nivel socioeconómico utilizan más los recursos sanitarios. Seguramente porque tengan mayor accesibilidad a ellos a través de un aseguramiento privado, por lo que es necesario reducir estas diferencias socioeconómicas. Estos resultados pueden ser muy útiles para el establecimiento de políticas públicas que tengan como objetivo tanto mejorar la salud de la ciudadanía como el sostenimiento del sistema de bienestar.